Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas al canal y también te dejo por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Ya sabéis que de vez en cuando vamos alertando en el canal acerca de los peligrosos retos de TikTok, que bueno, que realmente son de TikTok y de muchas plataformas más. Son retos que han llevado a la hospitalización de muchos niños y adolescentes y en algunos casos también incluso a la muerte. De hecho, del caso que vamos a hablar hoy, estuvimos hablando que fue la muerte de dos niñas por el reto de la asfixia. Bueno, pues ahora los padres de estas niñas han decidido poner una demanda a TikTok, pues bueno, haciéndoles responsables del fallecimiento de sus hijas. Vamos a leer la noticia, la vamos a ir comentando, ¿vale? La voy a ir traduciendo del catalán, lo digo por si veis que hay algún error. Esta noticia es de Cataluña Radio. Las familias de dos niñas norteamericanas de 8 y 9 años que murieron hace unos meses haciendo un reto viral en TikTok han demandado a la plataforma china alegando que sus algoritmos son los responsables del fallecimiento de sus hijas. La Lani Erika Walton de 8 años y de Texas y Ariane Yailena Arroyo de 9 y de Wisconsin murieron el año pasado mientras participaban en el Blackwood Challenge de TikTok. Las dos niñas recibieron invitaciones al reto viral en sus cuentas, sobre todo a través de la página For You, un apartado en el que TikTok promociona vídeos en función a los intereses del usuario. Las dos demandas por muerte injusta se han presentado este martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles, según ha explicado Matthew Bergman, uno de los abogados fundadores del Social Media Victims Law Center, entidad que defiende las familias con menores adictos en las redes sociales. En la demanda se enumeran una serie de hechos de TikTok como por ejemplo que su algoritmo promueve de manera intencionada y repetida contenido peligroso y nocivo y permite a los usuarios menores de edad la aplicación y no advierte a los usuarios ni a sus tutores legales sobre la naturaleza adictiva de la aplicación. En Estados Unidos la edad legal para tener perfil en las redes sociales es de 13 años pero TikTok como otras plataformas sólo pide a los menores que pongan su fecha de nacimiento, con esto puede haber pues mucho engaño. Esto según los abogados se permite por parte de la compañía china porque aumenta el compromiso, el número de usuarios y finalmente los beneficios. Siempre lo he dicho que los niños a este tipo de plataformas, a este tipo de redes sociales les aportan mogollón de beneficio porque son triste y lamentablemente los principales usuarios de este tipo de redes los menores de edad. Entonces al final si vosotros veis que hay plataformas donde se están haciendo una serie de medidas y de algún modo se está tratando de regular el tema de los menores no es porque le haya salido de su corazón bondadoso a este tipo de plataformas sino porque están teniendo problemas con los niños y lo llevo diciendo desde hace años. O sea al final son las propias plataformas las que van a tener que poner una prohibición y se acabaron los menores. ¿Por qué? Porque aunque por un lado son una fuente de ingresos brutal, por otro lado causan muchos problemas porque existen las leyes del menor. Otra cosa es lo que decimos que esos derechos están pisoteando porque no se hace nada al respecto y la fiscalía no actúa de oficio en ningún país del mundo vamos a decir ¿no? Excepto en Francia que se supone que bueno estaban tratando de hacer algo al respecto. Pero ningún país del mundo ha tomado medidas serias de decir esto lo vamos a llevar al parlamento ¿no? Excepto Francia. Entonces bueno pues lo que os quería decir es que estamos viendo en TikTok y sí que es cierto y esto lo puedo asegurar que en TikTok yo creo que es donde más duros se han puesto con el tema de los menores. Si tú te metes ahora en TikTok sigues viendo niños. Esto es así o sea lo vuelvo a repetir se tendrían que prohibir pero sí que es cierto que se están eliminando muchas cuentas donde aparecen menores. Rollo canales familiares, cuentas con niños y tal y cual se están eliminando. ¿Medianoche por qué se eliminan unas y otras no? Bueno pues por el mismo motivo que YouTube decidió desactivar los comentarios de todos los canales, todos donde aparecen menores excepto los mismos de siempre ¿no? Verde, Liz, etcétera. Bueno pues al final todos son preferencias y bueno y al final todos son favoritismos y todo esto se traduce en dinero. Lo que pasa es que yo creo que TikTok no se casa con nadie. O sea TikTok se está poniendo serio de verdad y se está poniendo duro de verdad porque le están llegando este tipo de demandas. O sea TikTok ha sido wow, o sea ha sido un pozo importante de mierdecita. O sea ahí en TikTok se han cometido muchas cosas, ahí en TikTok había metido mucha 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 historia de todo, de todo, de pedo, de todo ¿no? Y evidentemente a base de demandas llega un momento en que la plataforma dice, escucha nene, que nos ponemos manos a la obra o esto nos cierra en el chiringuito. Entonces yo creo que es lo que están haciendo y sí que puedo decir que TikTok tiene unas normativas bastante, no digo que sean suficientes, evidentemente son insuficientes, pero tiene unas normativas mucho más estrictas hoy por hoy que el resto de las plataformas que existen. Y ahora vamos con la segunda parte de la noticia porque me interesa mucho que escuchéis esto. Según han publicado los mismos abogados de las familias, las dos niñas estaban enganchadas a las pantallas y tenían móvil propio. Estamos hablando de unas niñas de 7 y 9 años. No sé, recordad el tema de la retirada de custodia precisamente a unas niñas también de 7 y 9 años sin haber llegado a los extremos que han llegado estas niñas. La de 9 años tenía móvil desde los 7, ¿vale? Al principio publicaba vídeos suyos cantando, pero poco a poco se obsesionó con los retos, muchos de los cuales eran de bailar o de comer. Y esto hasta que un día su familia la tuvo que socorrer porque se había asfixiado intentando hacer este reto y unos días después murió en el hospital. La otra niña había recibido un móvil de regalo por su octavo cumpleaños. Rápidamente se hizo adicta a TikTok y sin que sus padres se dieran cuenta comenzaron a participar en el reto que le había aparecido en su feed. El día del fallecimiento había estado horas viendo vídeos en un viaje familiar por carretera. La acusación destaca que la niña creía que si publicaba un vídeo de ella haciendo el reto se haría famosa. Así que decidió probarlo. Hay muchos temas aquí, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. La necesidad de aprobación social, el querer ser famosa, el tema de tener móviles a los 7, 8 años es fuerte. Ojo cuando decimos esta frase de es que hoy en día los niños nacen con un móvil debajo del brazo. Es que hoy en día es lo normal. No, no es lo normal, ¿vale? No es lo normal. Que todo el mundo lo haga no significa ni que sea normal ni que sea bueno. Dice TikTok se ha defendido diciendo que este reto ya existía antes de que naciera la plataforma. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Esto ha existido toda la vida. Este reto y yo me acuerdo de en el colegio, cuando yo era pequeña y tengo 43 años, esto ya se hacía en el colegio. Dice la plataforma que ha borrado todo contenido que tenga que ver con este challenge. Pero es que no solo es este challenge que es lo que indica la noticia. Los expertos piden más control a las plataformas y también a los poderes públicos y a los padres para evitar que se repitan situaciones como las que han acabado con la vida de las dos niñas. Vale, yo aquí no voy a hablar de culpas porque bastante tienen esos padres y bastante cargo de conciencia van a tener durante toda su vida como para que encima se les señale con el dedo y se les ponga una etiqueta de culpable. Vamos a hablar de responsabilidades, ¿vale? Porque es necesario. Entonces, es responsabilidad de los padres el estar informados acerca de las redes sociales, de los peligros que hay, etc. Y es responsabilidad de los padres cuidar del bienestar de sus hijos y es responsabilidad de los padres no proporcionarles un teléfono móvil siendo tan pequeños. Y lo que a mí me da la sensación es que hoy en día lo que hacen muchos padres y madres es cuando el niño o la niña molesta mucho, entonces, toma, te doy el móvil o te doy la tablet el niño o la niña se quedan ahí viendo la tablet y tal y desconectan y durante horas no saben ni que ese niño existe porque tal como ha dicho la noticia, las redes sociales enganchan, enganchan y entonces se pueden pasar horas mirando retos, mirando vídeos de esto y de lo otro. Entonces, por supuesto que las plataformas tienen culpa y es lo que denuncio constantemente en mi canal. Las primeras culpables son las plataformas que permiten esto. Desde luego, si dijeran, se acabaron los niños y pusieran un sistema fiable de comprobación de edad pero de algún modo, de algún modo tienen que empezar a verificar la edad y verificarla de una manera correcta y fiable. Entonces, por supuesto que todo este tipo de plataformas tienen su responsabilidad en esos accidentes y en esos fallecimientos tú no puedes ofrecer el contenido, cualquier tipo de contenido y esto es campicha y aquí no hay restricciones de absolutamente nada ni nada y hay que tener mucho cuidado con estas cosas y yo veo muy bien que a este tipo de plataformas se las demanden, que paguen las multas que hagan falta y que tomen las medidas que tienen que tomar. Ahora bien, por favor, no solo podemos echarle las culpas a las plataformas. Es que al final los padres, los adultos, los educadores, digo yo que tendremos también una responsabilidad. ¿Qué hace una niña de 7 años con un teléfono móvil viendo vídeos de TikTok todo el santo día? Cuando muchas veces advertimos de los peligros de las redes sociales y tal y nos llevamos las manos a la cabeza y nos escandalizamos por estas noticias, por ejemplo, de estas dos menores que les quitaron la custodia de manera temporal a estos padres. Jolín, es que de verdad es que únicamente, únicamente porque tenían redes sociales. Bueno, pues esto es lo que sucede. Gente, dejadme en los comentarios a ver lo que pensáis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación y la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.